METE LA FATA MÁS QUE UN CIEMPIES Y QUE MEDITE NO SE CONSIGUE Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Con un gobierno que va a su modo, administrando mucha riqueza Puedo decirle con gran tristeza que Venezuela hoy si es de todos Es de Brasil, es de los cubanos, es de Bolivia, es del Perú De todo el mundo lo sabes tú, menos de los venezolanos Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue El pan de cada día Estando en una carnicería, hoy como una humilde señora Sumando en una calculadora al dependiente así le decía De esos tomates véndeme dos y Dios lo busco por dos mil Que de ese vuelco me quedan mil para comprar platano y arroz Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Está tan mala la situación de desempleo en la patria mía Que en el futuro no hay garantía que evite esta cubanización Escucha esto mi buen hermano y te lo digo en altavoz Ya lo que falta es que el arroz ahora lo vendan pero por grano Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Hay un aspecto que aunque tagante si refleja toda la verdad Y es la doble personalidad que hay que tener para echar pa'lante Porque si soy o no soy no importa mientras parezca que si lo soy Esa es la fórmula pa' que hoy podáis surgir sin poner la torta Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Porque se ve lo que se ve, porque se vive lo que se vive Por un gobierno que aún sobrevive pero poniendo todo al revés Mete la falta más que un cien pies y que medite no se consigue Y que Dios nos haga reconfesado ¡Gracias! ¡Gracias!